A ver, Asita, ¿dónde está? ¡Oye, burro! ¿Cómo que quiere dormir con Asa el burro? ¿Qué pasó, burro? ¡El Asa es mío, burro! ¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Klau y estoy aquí en un nuevo video de Minecraft. ¡Oh, my gosh! Así es, chicos. En todos los directos veíamos que decían, juega Minecraft, juega Minecraft. Y lo decían como que de broma. Pero, bueno, ¿qué sucedió con Minecraft? Que ha resucitado. Así es, chicos. ¡Ea, ea! No se burlen de mi casa. Ok, vale. Y pues resucitó gracias al famosísimo PewDiePie. Que, pues, bueno, todos lo han de conocer. Y si no lo conoces, ¿en qué mundo vives? ¿What? Ok, vale. Y, pues, bueno, él ha traído Minecraft de nuevo a la vida. Y, pues, bueno, lo he traído para el canal. Espero les guste mucho. Y, pues, ando aquí con todo el team de Sammy Moro, Minecraft-eando. Así que, bueno, estamos aquí. Pues, vamos a ver qué tal nos va sobreviviendo en Minecraft. Bueno, chicos, deja un hermoso like si te gusta que traiga Minecraft al canal. Y like si tú también lo estás jugando. Yo sé que sí. Así que, bueno, chicos. Ahora sí, comencemos con este video. Y, pues, bueno, chicos. Aquí ando cortando maderita. Sí, ya sé. No me echo ningún arma. Ahorita ya me voy a hacer un asha o algo. Y, pues, vean, ahí está nuestra primera casa de nuestra primera noche. Así que, bueno, está de chile, mole y pozole. O sea, ¿qué quiere decir? Que está de todos los colores. Aquí está el guapo Asa. Hola, Asa. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Aquí está Asa. ¿Qué tal se ve? Y, vean, ya tenemos nuestras camitas. Uh, aquí están las camitas. Ah, sí, aquí está Sammy Moraz. Hola. Y por ahí anda el pingüino domesticador de burros. A ver, Moro, ¿nos quieres platicar tu experiencia con el burro? Es que me lo encontré ahí solito. Estaba atorada en el agua y yo lo salvé. Vean ese burro. Pero, vean, yo me quiero llamar a él. No, ya me he burrito. ¡Oh, oh! Estoy arriba del burro. ¡Lul! ¿Ya ven el dormido? Hola, burro. Auxilio, socorro. Soy secuestrada por un burro. Apreta shift. Pero si tú paras el burro, ya puede ir. Vale. O sea, esta va a ser nuestra habitación, sabemos ya. Creo que sí. Sí, mira, a ver, le doy un tour. Vale, el tour house. Por aquí tenemos la cama de Asa y Clau. Uh, aquí está nuestra camita de Asa y Mía, lol. Es matrimonial, ¿ok? Vale. Acá tenemos la cama de Sammy y la cama de Morrazo. De Morrazo, o bien, vale. Y, pues, bueno, voy a hacerme ya una herramienta porque estoy como primitiva. A ver, Asita, ¿dónde está? Oye, burro, ¿cómo que quiere dormir con Asa el burro? ¿Qué pasó, burro? El Asa es mío, burro. El burro es un migalón. Burro. Ya estamos ahí dormiditos, ricolino. Puse sus camas, mira. Quítate esa memorazo. Órale, atrás. Mira, ven, abraza esto y te da más vida. A ver, vamos a abrazarlo. Ah, wow, wow, me pica, me bajó un corazón, traidosa. Vean, ya cómo se ve, se va quedando fabuloso. Y Asa tiene aquí una cerquita. ¿Qué hizo? Bueno, rompió la arena. No, la cerquita de Asa. Ay, tonto creeper. Y, pues, bueno, vean, ahí está la fabulosa casa. La vamos a hacer de dos pisos, pero, bueno, por el momento ya ha quedado. Vean qué bonita cerca han puesto por aquí. Ha quedado muy bien. Y hemos construido una habitación para cada quien. Así que, bueno, ahí está Asa. Ya se va a trabajar. Es un hombre muy responsable. Adiós, bebé, adiós. Se va por la sombrita. No, no es cierto. Va a investigar que no haya creepers para que no vuelen nuestra hermosa casa. Y, pues, bueno, de este lado, vean, ya cómo ha quedado. Wow, aquí tenemos un burro de mascota. Sí, es raro, pero, bueno. Esta es la habitación de Sammy. Bastante sencillita, pero muy bonita. Tiene sus ventanitas súper guapas. Aquí está la entrada a la sala. Y de este lado está el cuarto del morrazo. Y acá está la habitación especial que es de Asa y mía. ¡Uh! Siete u siete, ok, no. Ok, bueno, ahí está la habitación. Súper guapa. Y, pues, bueno, les voy a enseñar cómo se ve la casa por fuera. Espero que no haya ningún creeper. Adiós, burro. Zebra, cuidas la casa. No creo que para hacer nuestra primera noche en Minecraft nos fue muy bien. El primer consejo, pues, es de que... Uh, por acá puedes subir al techo. Ahí está, vean. Aquí vamos a construir otro piso. Ya vamos a ver qué podemos hacer. Pero mientras así ha quedado nuestra casita. Adiós, vida. Adiós. Vean, y tenemos un paisaje hermoso, hermoso. Se cayó. Y tenemos un paisaje hermoso. Ahí vemos a Moro, que no sé qué está haciendo con esa araña. Y tiene flechas en la cara. Moro, tienes una flecha en la cara. Del otro lado del paisaje está más hermoso. A ver, uy, sí, el paisaje está hermoso porque ahí están las amimoras. Pero yo quiero ir a la lava. Digo, del agua hacia la lava. A ver, ¿dónde está? Es obsidiana, pero... A ver, LOL. ¡Vuelve! Agua con lava. ¡Wow, vamos, Klau! ¡Ay, vean! ¡Ah, se hicimos una piscina! ¡Wow, nuestra propia piscina y con lava! ¡Vean! ¡Vean esto! ¡Ay, ay! ¡Ay, me estoy ahogando! ¡Ayudame, asa! ¡Asa! ¡Asa! ¡Ay, ay, ay! ¡Me estoy quemando! ¡Asa! ¡Ay, me estoy ahogando! ¡Ayudame! ¡Asa! Voy a incendiar la casa, sigo prendida, sigo prendida ayuda, miren como estoy, dices que no estoy incendiada y si estoy incendiada. Amor abraza, ve estoy con fuego, estoy que ardo, muere Samimuras, muere Samimuras, muere Samimuras, muere Samimuras, muere Samimuras, muere Samimuras, ya estás loca, tómala, tómala la shankla, toda poderosa, la shankla y amarradito, es hermoso, que cosa, que cosa, hemos domesticado un burra, ay Samimuras, ya parale, ay es bellísimo, ahí están las Samimuras, buenas noches mi amor, buenas noches, no, no, la está molinta con la arena, ¿dónde viene? Buenas noches morrazo, que sueñe con leche, así es como termina mi día en Minecraft, con mi familia durmiendo, sana y salva, bueno, buenas noches, y pues bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado mucho jugando Minecraft con la Klau y con todo el team de Samimuras, así que bueno, si fue así, no olvides dejar un hermoso like, suscribirte al canal para más videos de Minecraft, de Roblox y de todo lo que se les ocurra, así que bueno, ahora sí chicos, nos vemos, hasta la próxima y tengo fuego a un morrazo, nos vemos, adiós, bueno chicos, ahora sí, nos vemos, hasta la próxima, mua. Chau.